Una galería de la escultora Leonora Garrington fue colocada sobre la explanada de la Plaza Patria en la ciudad de Aguascalientes. Se trata de varias figuras en bronce, una mezcla de humanos con aves. En algunas se escenifica una máscara gigante acompañada de unas manos en las mejillas. Otras presentan el rostro, con pies en la parte frontal y en la parte externa alas. Hay aves soportadas con pies humanos cargando a sus crías. En algunas se nota una figura con una esfinge cubierta con un manto tomando en sus manos un ave. Aquí el aspecto principal es el tema de las aves decoradas con el aspecto humano. Esa exposición fue colocada en la zona donde estaban las letras de la ciudad de Aguascalientes. Se desconoce el tiempo de permanencia. Por lo pronto fue el atractivo para cientos de personas quienes caminaban por este sitio. Otras figuras fueron colocadas en el pasillo entre la Catedral Basílica y el Jardín Soberana Convención. Con imágenes de Gerardo Santoyo para el Informativo. Jesús Peralta Medina.